¿Cuáles avances tienes, Annabelle? ¿Cuáles avances hay? Desde el capítulo 3, me dio una observación. Ya avanzando ahí. Aquí tenía una consulta. Ah, ya está en el capítulo 3. En las actividades, en la actividad, por ejemplo, uno que lo elimine sobre análisis documental y todo eso. Aquí en las actividades igual las elimina, ¿no, Inge? Diagnóstico, eso. ¿Ya? ¿Qué pasó? En la predefensa, este objetivo de análisis documental y diagnóstico lo tenía que eliminar. Entonces, aquí en mis actividades lo elimino también, ¿no? No, no es necesario que lo elimine, Annabelle. No es necesario. Ah, bien. Ya. En aquí, en esta parte, usted me dijo que estaba presentando resultados. Entonces, acá puse las actividades nomás que realicé. Y en resultados ya mostré los, qué se obtuvo ya. Ajá. Y en cuanto a esas actividades. Y lo que hice, eso ya lo tenía. Lo que le aumenté fue la implementación de huerto. Y para esas actividades es lo que puse en aquí, lo que se realizó. ¿Está bien? Las medidas. La aplicación también lo anexé en cálculo de dosificación. También están anexos. Ya, el regado. Aquí también indico el replantado de las plántulas. El día y cómo se trasplantó. Ya, ya. Lo que aumenté también fueron los días de cosecha. Para cada variedad, entre qué días se realizó, desde que se realizó el trasplante, hasta que se hizo la cosecha. Bueno, aquí estoy mostrando la una. Y de la otra variedad también. Lo que me estaba observando, lo que me realizó la observación, también lo corregí. Y eso es lo que tengo hasta ahora. Lo que corregí. Bien. ¿Esto es de qué capítulo? El capítulo cuatro. Ahora, andate al principio, por favor. Bien. 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 Y ya, seguí bajando. Está bien. Seguí bajando. Sigue, sigue, sigue bajando. ¿Esto con quién estás haciendo? ¿Cuál es el tribunal? Con la ingeniera Maya. Y me pidió que le pase mi documento para que ella lo vea también, pero hasta el momento no, no me dio una respuesta, solo lo veo el documento que le envié. Ya la enviaste, pero ya está bien. Sí, ya la enviaste. Sí. Está bien. Ah, en aquí tengo una consulta en el capítulo lo puse discusión también y aquí ya analizaba cómo fue variando para cada propiedad, pero tengo entendido que también eso se lo hace en el capítulo 5 o está bien como lo estoy haciendo No, no, a ver puedes seguir al final, es decir es importante que añaden al final del capítulo 4 una sección después de que están todos los una sección análisis discusión de resultados donde puedes discutir lo que has encontrado para qué te va a servir o por qué se halló ese valor y demás Ah, ya, ya Espera Así se llama el capítulo Así se llama el capítulo Entonces, ahorita primero me estás presentando los resultados Sí ¿Ya? Ya lo vas a colocar discusión de resultados Ah, ya, ya Al final Y como un resumen puedes colocar de cada resultado por qué tu intérprete este valor es por este otro valor se halló por esta otra cosa se mejoró el la la calidad del suelo gracias a los nutrientes gracias a la sección algo así ¿Ya? Bueno, Inge Sí, solo eso tenía Ya, está muy bien ¿Te falta algo más, Anabel? ¿Avanzar algo más? Solo eso, Inge y estaba esperando la respuesta también de la ingeniera que me dice Ya Ahora Anabel tienes ¿Has logrado todos los objetivos? ¿Te falta algo más? Sí Todos los objetivos que tienes Sí Ya 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 los has logrado Ya A ver Baja Seguí bajando Ya Y en esta parte ya es la parte de anexa No Ahora vamos Espérame Espérame Entonces después los resultados el capítulo 5 es conclusiones y recomendaciones Sí Sí Eso sí No, no la tengo Colócalo ahorita Colócalo ahorita Si ya has logrado todo Ya Espera ¿Lo de abajo es anexo? ¿Esa tabla? Eh Ah, no Eso lo tenía Bueno, me olvidé guardarlos Ya Entonces el capítulo va a ser conclusiones y recomendaciones Vas a colocar una conclusión por cada objetivo ¿Se logró el primer objetivo? Entonces tú dices se logró hacer lo que dice lo que lo de otra forma ¿Ya? Si quieres ahorita vamos a vamos adaptando Dividir la pantalla Alt N y D Alt Alt de la izquierda y aprietas la tecla N al mismo tiempo Alt N La tecla Alt de la izquierda y N y N Volve a la tecla Alt y N y al mismo tiempo aprietas no, no Alt y al mismo tiempo N A ver yo voy a hacerte dame la autorización ya Alt N y arriba donde dice vista aquí está nos vamos a ir a objetivos en la ventana de abajo ahí están los objetivos fija en el capítulo 5 de ya capítulo 5 de conclusiones y recomendaciones va a no no a ver aquí aquí ya ahí está en ese capítulo tú vas a escribir o sea lo vamos a practicar vas a colocar ¿no? si se logró el objetivo se logró caracterizar el suelo antes de aplicar una alternativa de mejora mejora eh ahora algún resultado que hayas observado de la caracterización del suelo algo que resalte en conclusiones el porcentaje que porcentaje que tenía la de materia orgánica era medianamente bajo o medianamente pobre que se lo es donde se pudo observar que el porcentaje de materia orgánica era medianamente pobre medianamente pobre pobre entre paréntesis puedes poner un porcentaje o algo ¿ya? bueno y así parrafitos de unas cinco líneas y ahí estás diciendo si se logró y en qué medida se logró después la segunda conclusión se pudo adaptar una propuesta de la situación del suelo basada en qué cosas ahí tú hablas ¿no vea? después se implementó un huerto piloto urbano empleando clombicomposta sembrando tales cultivos se obtuvo una producción no sé tú 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 mencionas si se logró y en qué medida se logró algo de resultados puedes poner aquí ¿ya? bueno finalmente se logró evaluar la calidad del suelo luego de implementar el huerto y se evidenció que se obtuvo una mejora de la calidad en cuanto a y ahí comparas con tu primer objetivo ¿no? a ver después de este capítulo de conclusiones bueno de esta manera 5.1 conclusión y 5.2 y 5.2 puede ser las conclusiones pueden ir a una página 5.2 recomendaciones puede ir en otra las recomendaciones ¿qué cosas han faltado? ¿qué cosas te han faltado? ¿qué cosas recomiendas que te podría complementar con este trabajo estudio? ¿qué cosas crees que han quedado pendientes de estudiar y recomendarías que continúen estudiando o investigando Anabel ¿tienes alguna idea o quisieras ir pensándolo? quisiera ir pensándolo así ya leyéndolo ya Anabel otra consulta ¿tienes alguna materia pendiente? no ya entonces estás con buen avance y estaría para que te vayan explicando la siguiente semana ya voy a para que te digan ¿ya? bueno una consulta más usted me dijo ponga algún tipo de normativa para el muestreo de suelos estaba averiguando y preguntando no hay tal normativa sino hay manual de cómo hacerlas ya pues mencionalo sí eso ya lo había mencionado entonces con eso ya entonces andá terminándolo y luego te voy a decir que me lo mandes para que yo les dé una revisión completa y ya te habilite para que pase al tribunal porque va a tardar unos tres cuatro días así que hasta el fin de la siguiente semana ya te haría tu segundo tribunal pero obviamente yo le daría una revisión de algunos aspectos ¿ya? Anabel bueno no sabe ya Anabel está bien entonces termina de hacer lo que te falta ya han cumplido los objetivos ¿verdad? sí sí y Anabel eso serían todos hasta luego que le le